Estoy seguro de que Marlon podría, seguramente no, cambiar todo este dinero, pero dar un primer paso. Necesitaremos caballos, necesitaremos comida, necesitaremos ropas, necesitaremos pasaje en barcos, sea lo que sea lo que queremos hacer. Con la nariz aguileña, muy recto, con un gesto siempre contento, el pelo liso le cae hasta los hombros, tiene unos ojos casi, diríais, que tiernos y una sonrisa confiada. Tenemos entendido que trabaja para usted. ¿Senda? No, yo no lo llamaría trabajar. Tener a un chaval tan joven trabajando sería profundamente ilegal. Nos ha comentado que podría usted, como buen negociador que es, pues a lo mejor suministrarnos algún tipo de ayuda, porque necesitamos ahora hacer un viaje y hacer una serie de transacciones. Entonces, bueno, pues él nos ha indicado que usted es la persona idónea. Haced este trabajo para mí y os intercambiaré 20 piezas, 20 contratos, 20 piezas reales en contratos por 12 piezas reales en metálico y os quedáis a mí. Hay un lugar, un poco a un día o algo así de aquí, un camino un poco transitado. Hace unos días tenía que haber llegado un cargamento de este tipo, en concreto dos pequeñas cajas de madera. Una explosión de tierra que salta y ante ti aparece una criatura, una rociada de ácido, sale hacia adelante. El suelo, a vuestra espalda, estalla de nuevo y aparece otra de estas criaturas en medio del campamento. Interesante. Orbe cromático voy a usar, pero voy a usar el fuego. Conta una esfera de fuego a su alrededor, la lanza y literalmente el fuego le da la cara al bicho y cuando se disipa el fuego no hay cabeza. Salto y le corto la cabeza de un tajo. Vale, lo voy a llevar. Un momento. No sabe lo que dice, que dice, que dice mi hermana. Hola a todos. Hola. Bienvenidos a Role en Familia, una movida en la que yo intento que mi familia juegue a Role y mi familia siga tomando decisiones horrorosas y hablando antes de tiempo. Buenas noches, chicos. Saludad como si no lleváramos media hora hablando por disco. Hola. Deberías cambiarlo a Troleo en Familia. Troleo en Familia, directamente. No sé si hay alguien en el chat. La verdad es que me da igual, porque la verdad es que esto está quedando muy guapo. Las grabaciones, el stream, nos lo pasamos bien y las grabaciones que dejamos después la gente las está viendo y las está comentando. Y hay un chaval que me ha dicho que si alguna vez quiero jugar con un desconocido es que le llame. Bueno, pero bueno, que si hay alguien viéndonos, vamos a empezar casi a tiempo hoy. Con 10 minutos nada más de retraso. No está nada mal. ¿Cómo estás listo? ¿Cómo estás listo? ¿Tenéis dados y cosas y lápices y cosas? Tenemos cosas. Y una vaga memoria. No me preguntes en directo si tengo cosas. Vale, pues vamos a, sin más dilación, empezar. Si se me oye, si me estoy oyendo, ¿no? Entiendo que se me oye, si se me oye. Sí. Sí se me oye. Vamos a empezar. Escapadammedc, hola. Bienvenido o bienvenida. Bienvenida. Por un momento he pensado en mi padre. Digo, ¿qué? Había un cap por ahí perdido. Había un cap por ahí perdido. Y digo, ¿qué hace este hombre? Y en verdad, todo gracioso. Estaría todo jugando al Roble y nuestro padre viéndonos. Eso sí que sería Roble en familia, claramente. Roble en familia. En fin. Brion, Kenia, Colvain y Moon. Cuatro aventureros unidos. Brion. Brion. Cuatro aventureros unidos desde hace unos días, por los caprichos del destino, se han convertido en asesinos. Durante una misión para una compañía de mercenarios de cierto renombre, que tendría que haber sido rápida y sencilla, y mediante la ayuda de un joven ladrón llamado Senda, encontraron una pequeña fortuna en dinero extranjero en la caja fuerte del despacho de un hechicero. Tras deducir la cantidad exacta y calcular sus opciones, decidieron robarlo, silenciando el hechicero para siempre con sus armas. Ahora se enfrentan al problema de convertir todo ese dinero extranjero en monedas que puedan utilizar e intercambiar. Para lo que han recurrido a Marlon, un miembro de una organización criminal llamada La Colmena. A cambio de intercambiarles parte del dinero y abrirles las puertas de La Colmena, Marlon les pide que visiten un puesto de contrabando del que hace unos días que no tiene noticias, y que recuperen dos pequeñas cajas de allí. Los aventureros acuden, vencen a las bestias que habían matado a los contrabandistas y recuperan las cajas. Y chicos, es más o menos mi día, un poco más temprano, atacasteis por la mañana, estáis un poquito cansados y doloridos, hay dos cadáveres enormes de dos criaturas horribles en el suelo, y dos cajas un poco más allá junto a una tienda. ¿Qué queréis hacer? Yo optaría por acercarnos a las cajas y descansar. Porque estamos tiesos de puntos de poder. Y nuestra hechicera se acaba de ir. Yo optaría por eso. Un explorador que tengamos que vaya que mirela, que si hay trampas. Yo recojo mi ballesta, que la tiré en un momento del combate, la recojo, que no me la voy a olvidar. Y me dirijo hacia las cajas. No tengo la cuenta exacta por aquí, pero creo que Sendak tiene como seis puntos de golpe ahora mismo, así que un descanso no irá mal. Sí, sí, sí. Ah, vale. Está allí con una herida en un costado. ¡Ay, vaya par de días más malos llevo, eh! Venga, pues, ¿qué descanso tenemos? Realmente es conocido ayer. Está muriendo. Es por segunda vez que casi muere. Lleváis un par de días juntos, ¿no? No sé. Vale. Se ha hecho muy largo. Te acercas, Moon, a... Me acerco a... Espérate, ¿había tiendas o algo? No, hay una campaña bastante grande que ya exploró Brion en su forma de Brion. Ah, sí, cuando iba de Brion, vale. Que parecía tener, como yo, es básicas, un par de camas, cosas para hacer, para cocinar y tal y cual. Y fuera, a un lado, apartadas, un par de cajas del tamaño de caja de zapatos. Vale. Entonces, ¿cómo va esto? Y los esqueletos que había, que eran la comida de los ángeles. De los ángeles. Vale. Las cajas. Pues me acerco a las cajas y las inspecciono. Vale. Sin abrirlas de momento, eh. Vale, lo que ves son cajas cerradas con clavos, de una madera muy blanca, muy clarita, un color muy claro. Sin ningún tipo de etiquetado ni ninguna... No hay nada impreso en ellas. Son simplemente cajas, cerradas con bastante, bastante fuerza. Da la sensación de... Clavadas con clavos. No tienen ya... Y además, como que la madera cierra muy bien. Un listón con otro... O sea, es una caja de calidad, está hecha para que no se abra. Por accidente. Ah, bueno, tenemos dos opciones. Como siempre. Hacer lo que debemos o lo que no debemos. O lo que no debemos. Hacer lo que debemos o lo que queremos hacer. Podemos joder al máster o seguir la aventura. No os acordáis que yo lo sugerí hablando con el nota. Que había adentro, yo le pregunté... Y no te dijo, no te quiso decir... Te miró y te dijo, vas, no la abras. Vale. A ver, si las abrimos, este hombre se va a enfadar. Buen. Bien. Si se enfada, va a buscar al Churumbel y se lo va a cepillar. No, eso no me importa. Dime alguna otra cosa. Al Churumbel se lo... Bajo muchas circunstancias, ¿no? En ese caso no lo ejecuto yo, pero es una circunstancia en la que es ejecutado. Sí, pero la opinión de Colvain en este caso no cuenta porque no le importa a nadie. Vale, vale. Si estáis hablando, sois vuestros personajes. Vale, vale. Vale, me vuelvo hacia el grupo y digo, chicos, las cajas están clavadas y muy bien cerradas. Y no tienen cerradura ni ninguna manera así que se puedan abrir. ¿Vamos a cumplir la misión? Yo, mi intención es buscar mi bosque y yo creo que vamos a ir por la pasta y nos quitamos de en medio ya lo más rápido posible. Vale. Yo también estoy de acuerdo. Lo que llevamos, debemos llevar las cajas a donde nos ha encargado que las llevemos. Bueno, una pregunta. ¿Todos pensáis que Marlon va a cumplir su palabra? Quiero decir. Pues si no, nos quedamos las cajas. Claro. Si no, nos hace alguna cosa rara. No, no, no. Lo exterminamos a todos. Bajo muchas circunstancias. No hay problema. No hay problema. Sí, no. Aparte es que si no creiéramos eso, no deberíamos venir. No habríamos venido, claro. Bueno. Vamos a descansar un ratito. No va a descansar. O sea, que está la cosa muy chunga. O sea, que si agarras de fuego da mucho, cansa un montón. Vale. El problema es que los descansos durante el día no recuperan puntos de poder ni puntos de esfuerzo. Pues nos quedamos hasta la mañana. Pero si hacéis un descanso medio ahí de tranquis, sí que recuperáis un dado de cuatro puntos de golpe. Bueno, venga. Vamos a hacer un descanso medio. Vamos a hacer un descanso medio. De siesta. Este es de siesta. No es un descanso. Es con siesta. Un ratito ahí a lo tuyo. Ha dado un uno. Muy bien. Un cuatro. Dos. Un dos. Dos. Si tenéis pociones o algo, queréis consumirlas. ¿No comprasteis el ungüento que mejoraba vuestros datos ahora, no? No, el ungüento no, pero pociones sí. No, no lo llegamos a comprar. Vale, vale. ¿Compramos pociones? En principio, sobre todo, Moon, tú que eres una guía experta, eres consciente de que en principio el camino que habéis hecho, lo que tenéis que hacer es desandarle. Y era un camino relativamente seguro, poco transitado, pero en el que no habéis visto nada que os llamase la atención al venir, con lo cual la vuelta debería ser relativamente segura. Lo digo porque vuestros personajes ahora no se tomarían una poción porque las pociones son un poco un recurso de emergencia. Ellos saben que ahora mismo no están, salvo que salga otro bicho de estos del bosque, no están en peligro. Y no va a salir porque no sale el mapa. Del bosque sale otro ángel, voy a sacar un mapa. Bueno, pues nada, nos vamos para allá, tío. Vámonos a ver a nuestro amigo. Con las cajas. A ver cómo se aporta. Y en las cajas. Bueno, yo antes de irme recojo los virotes, me doy una vuelta y recojo los virotes que deje por ahí perdidos. ¿Pesan mucho o Galvin puede con los dos? Pesan, son... Imagínate una caja de zapatos cuyo contenido es relativamente pesado. Parece que igual pesa 3-4 kilos y no se mueve. No hay nada dentro que se mueva. La mueves y no suele. Ah, eso. No suele. Colvain las lleva sin problemas. Cualquiera de las otras en la mochila hace sitio y las puede llevar una cada una y sin problema. Ok. Pues nada, vámonos. Volvéis camino descanso del río. Y a medida que vais avanzando, la mañana se convierte en mediodía, el mediodía en tarde. Quitaros raciones si tenéis por ahí, quitaros alguna ración. Deberíais tener 10 raciones cada uno en algún sitio apuntadas, si no, da igual. Porque, de nuevo, lleváis una exploradora en el grupo que en un momento dado os caza un conejo y ya está. Creo que al final lo compramos por eso. Sí, porque tú... Creo que lo compramos para Hacienda nada más. No lo comprasteis porque se os olvidó y luego yo os dije, da igual. No sabe cazar. No os preocupéis. Y al caer de noche todavía os quedan sus buenas 4 o 5 horas de paseo hasta llegar al descanso del río. Podéis seguir adelante si queréis o podéis descansar y hacer el campamento. Bueno, yo prefiero llegar descansadito porque me fío del tipo este lo mismo que de mi rodilla izquierda ahora mismo. Poco. Entonces, yo voto porque cojamos, descansemos aquí a la orilla del río, bajo este pino. Descansaditos y de día. Y llegar por la mañana temprano, que es muy buena hora de llegar, que ese hombre tiene muy mala vida y estará con resaca, que también es importante. Y ya si hace falta, pues ya sí, eso. ¿Qué os parece? Vale. O descansad. Descansad. Vale, pues ¿váis a hacer guardias o confiáis de dormir todos? Evidentemente. Guardias. Guardias, guardias. Pues, ¿quién hace la primera? Yo, como si duermo la mitad, me da igual, me como la mitad de la mitad de dos guardias. La primera y la segunda la hoy. Puedes hacer cuatro horas de guardia, efectivamente. Vale, pues el resto podéis recuperar ya un dado de cuatro puntos de golpe. Y... Brion, haz una tirada de sabiduría, por favor. Y aparta la cara de la cámara, si puede ser un poco. ¿Por qué se te veía tan bien el otro día y tan mal ahora? Porque el otro día estaba bien y ahora tengo fiebre y una rodilla. No, 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 no. Me refiero a un cuadro de la cámara y eso. Es igual. Sí, es porque... Yo te lo explico. Es porque la semana pasada estaba sentado en una silla en un taburete de la cocina. Y cuatro horas en un taburete de la cocina... Dijo que nunca pasó. Fue demasiado para mi cuerpo. Y ahora estoy en una silla de ordenador, pero... Más bajo. La decimera me llega. Vale, 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 vale. Vale, gracias por la explicación. Sin duda me lo explico la pena. De nada. Brion va a hacer ridículo. Tiro una tirada de... Sabiduría. Sabiduría. Eso se tira así. Un 9. Un 9... 8. He tirado un dado que no es. ¿Te acuerdas de cómo se juega esto? No, ¿verdad? Tiras un dado de 20 y sumas tu un modificador de sabiduría. El señor tomó fiebre. No pasa nada. Tiro una tirada de 20. Yo te guío. Tiro una tirada de 20. 16 más mi... Esto de sabiduría... Que es... Que lo tengo aquí en PDF. Más 2. 18. Lo que sea lo pillo, tío. Vale. Es una noche muy bonita. La luna está casi llena. A no ser que eso contradiga a algo que he dicho en las tres sesiones anteriores, pero hace un mes de la última. Pero una noche bastante luminosa gracias a eso, a que la luna casi casi está llena. Y disfrutas de tu conexión con la naturaleza sin mayor problema. Y cuando pasan cuatro horas, despiertas A. No lo hemos hablado a Colvin mismo. Vale. Pues Colvin... Y me voy a dormir. Dato de... 20 más modificador de... Un dado de cuatro. De sabiduría. Vale, menos uno. Cuatro menos uno. Te quedas dormido varias veces. La tensión debe ser la tensión de haber entrado en ese estado tuyo de furia tantas veces. O me he dado de hostia muy reciente. Haberte metido ahí. La decepción de no haber acertado muchos ataques. Tienes una serie de inseguridades ahí al respecto. Estás muy cansado y te duermes varias veces. Pero por suerte no ocurre nada. Brion, ¿has recuperado tu primer descanso? Tu dado de cuatro. Tres. Tu guardia termina, Colvin, y despiertas A. Tampoco lo hemos hablado, pero despierto a... Moon. Vale. El resto... O sea, ya podéis todos recuperar un dado de cuatro más de puntos de golpe. He visto la hechicera tiene mal despertar. El resto me incluye. Sí, tú también porque... He dormido cuatro, he dormido seis horas. He dormido seis horas. Estoy como una pera, vamos. Vale. Y a partir de sabiduría también. Creo que tú tienes ventaja. No, tú no tienes ventaja de sabiduría. No, no, yo tengo además menos uno. Competencia. En carisma de sabiduría. Ostras, seis. Menos uno, cinco. Tú también. No estás ahí. Me equivocita, vamos. Estás... Eso que estás intranquila. Algo te hace sentir intranquila. No sabes muy bien el qué. Pero esta sensación en la espalda que el esternón... Algo pasa. Una cierta ansiedad que no sabe muy bien de dónde viene. Tiene distraída. Pero tu guardia también pasa sin incidentes. Y amanece. Amanece el... Vale la narra. Y... Bueno. Nos ponemos en marcha, ¿no? Pues vámonos. Recogemos el chiringuito. ¿Alguien me puede despertar, por favor? Despertamos a la hechicera. ¿La hechicera? La despierto yo. Hola, buenos días. Venga, todos arriba. Yo le enseño la vuelo del juicio. Tiráis para descanso del río. Tenéis un rato ahí caminando. ¿De qué habláis cuando vais cuatro horas caminando estos cuatro extraños que se conocieron antes de ayer? Lo menos conocíamos de antes, ¿verdad? Pues yo creo que podríamos aprovechar para ir planificando qué vamos a hacer cuando le demos las cajas al... El impresentable ese. ¿Cuál va a ser nuestra decisión después? Supongamos que todo va bien. Y hay que tomar decisiones. Si no va mal la cosa y no va como pienso, yo creo que él mismo nos dirá algo acerca de un siguiente paso. No, pero una cosa. Vamos a ver. Como si yo no me acordara. ¿Me podéis recordar exactamente cuánto dinero dijo cuando nos llevaba? Doce monedas reales. Doce monedas nobles. Reales. Reales. Doce reales. Yo me acuerdo que lo negocie. Sí. Lo sufrió ella y... Viscar. Mientras nos dudamos, mirábamos cómo lo hacías. Eran doce monedas reales y la libertad de... Y la libertad de... Moon, cuando usa el piboda lo que tiene, no está obligado. No te preocupes. A lo que iba yo, el proyecto ya lo habíamos acordado. Yo creo que habíamos quedado en coger el dinero, equiparnos e irnos a cambiar. Bueno, pero Senda nos comentó que a lo mejor él tenía contactos que nos podían ayudar también a cambiar. Senda, yo creo que sí, que lo hemos hecho bien. Marlon valora la discreción, el dinero y el trabajo bien hecho. Seguro que nos da alguna pista de a dónde podemos ir a continuación. Muy bien. Además, le preguntó, usted me dijo, señor Guitamón, que le preguntó si tenía más de esos billetes. Probablemente esté deseando echarles el guante. ¿Crees que nos ofrecerá algún otro tipo de trato? Posiblemente. Te lo he dicho yo que sí, que el siguiente paso no lo va a dar a él, no te preocupes. Pero bueno, pero... Ya que estamos, ya que tenemos tiempo, ¿por qué no negociamos que la próxima negociación la lleve otro? Yo quería plantear esa negociación. Yo voto por Kenia mismo. Gracias. No, pero Senda, has dicho que le gustaría echarle el guante al resto de lo que tenemos. ¿Crees que negociaría para quedarse él con más? ¿O nos indicaría quién podría cambiarnos? ¿Crees que cambiarnos? No lo sé, yo siempre... Marlon es el penúltimo mono de la colmena y yo era el último. No es que tenga muy claro qué va a hacer. Pero está claro que somos útiles y si necesita más cosas, no creo que duden en pedirnoslas. Si cree que puede sacar más dinero. Nos harán misiones. Sí, pero a efectos de negociar, habría que tener claro hasta dónde estamos dispuestos que sepa lo que tenemos. Puede volverse contra nosotros el hecho de que sepa que tenemos muchísimo dinero. Es muy fácil, es muy fácil. Como tú vas a negociar con él, solo tienes que recordar lo que dijo Moon que teníamos. Ajá. Nunca llegasteis a decirle una cantidad. Dijimos más. No, nunca llegasteis a decirle una cantidad. Yo creo que no sé. Ni más, ni nada. Lo único que sabe es que Marlon os preguntó si podíais conseguir más. Y Moon dijo que es una posibilidad. Hizo una tirada de carisma para farolear y se congres. Entonces, suponéis que Marlon sospecha que tenéis más. Pero no hay ninguna cantidad de poder. Por cierto, Senda, ¿cómo te encuentras? De tu herida y de tu... Mejor, mejor. Haber descansado, la verdad es que ahora que lo dice... Se me ha olvidado tirar un dado de cuatro. Se me ha olvidado tirar un par de dados de cuatro. Se me ha olvidado tirar un par de dados de cuatro. Pero da igual porque no tengo la ficha al día. Tía, muy buena, Senda. Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Ahora sí. Me pegó un bocado importante de la criatura. Sí, sí, estaría genial. Muchas gracias, señor Ruriento. Pues después de ya así es. Bueno, pues nada, vámonos a ver a Marlon. Vamos con este hombre a ver. Hablar de trabajo y quedarnos sin conversación porque lleváis poco tiempo. Seguimos sin... Seguimos sin fluir como personas. Seguimos sin fluir como personas. Somos un grupo con pocos puntos en común. Más o menos a mitad del día. En el primer día, divisáis descanso del río. Vais un poco hacia la zona en la que sabéis que está Marlon para no entrar de frente en el pueblo. Y efectivamente, bueno, cuando llegáis, la cabaña de Marlon, el día anterior cuando vinisteis, hace dos días, hace dos días cuando estuvisteis aquí, Marlon estaba descansando en el porche desvencijado de la casa. Y ahora mismo no está, no está ni él ni la chica. Uy, que se me cae eso. Cuidadito con la niña, ¿vale? Sí. Que daba un mal rollo. Bueno, en fin, algo que daba un muy mal rollo. Pues habrá que llamar, ¿no? Me acerco a la puerta y... Senda, tú quédate aquí cerca de mí. Senda no estaba, ¿no? Otra vez. Sí, venía. Otra vez no estaba por eso. Senda se ha quedado en el bosque. Sí, porque es que Senda, si lo ve, se lo carga. O sea, dijo... Nada por eso. Bueno, Senda la venía. Se nos ha olvidado de ese punto. Marlon. Escuchéis un poquito de jaleo dentro. Se abre la puerta. Entra. Se abre la puerta a toda velocidad. Y os mete corriendo en casa. ¡Guau! Vale. Tengo que reconocer una cosa. Tienen ustedes valor para haber vuelto. Pensaba que no volvería a verles nunca. ¿Ah? ¿Por qué? No saben. Dejaron el campamento orco a medias. Vámonos. No pueden entrar en el pueblo. No se les ocurra. El alcalde Robert, la sacerdotisa, y dos jóvenes del pueblo fueron ayer al santuario a ver cómo estaba. A retirar los restos del campamento. Y había, por lo visto, cinco orcos emboscados. El único que ha vuelto es uno de los chicos. ¿Y para qué ha vuelto? Pero no estaban allí. No es que sea asunto mío, pero ya hace un par de horas salió un mensajero al campamento de la vigilia. Así que creo que deberíamos agilizar esto cuanto más mejor. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Cajas. ¿Cajas? Las cajas, sí. Creo que es necesario darse un poco de... ¿Cajas y tomales? Las cajas, las ponen en la mesa. Os fijáis un poquito, la cabaña tiene por dentro la misma pinta que por fuera. Es como si hubiera estado abandonada 30 años y de pronto hubieran entrado estas dos personas a vivir y estuvieran todavía intentando hacerla mínimamente cómoda. Hay cacharros oxidados en la cocina y una capa de polvo encima de todos los muebles. Marlon coge una palanca, abre una de las cajas. Y saca un paquetito de cuero. Parece como un odre, un odre de agua. Tiene un tapón sorprendentemente bueno. Lo abre y se pone en la mano, vierte un poquito del contenido del odre y veis que es un polvito rosa. Muy fino, como una harina muy... Como una harina muy fina. Y es así. Sí que es buena. Bueno, lo que habíamos acordado. Abre un cajón, saca una bolsa de dinero y la deja adelante. Mis contratos. ¿Quién es el que sale? Genial. ¿Qué? A ver... Los contratos del señor. Tú eres la de los contratos y la de contar dinero. ¿La de contar dinero? Sí. A ver, bueno, un apunte. No veo nada, lo oigo todo, pero no veo nada, ¿vale? Vale. A ver, ¿qué es lo que hay que contar? La bolsa de dinero. Y darle a este hombre los 12 contratos que quedamos en que hemos de darle. Los 12 contratos. Eran 20. Eran 20. Eran 20, Eran 20, disculpa. No hay miedo al final. Para que más tú. Vale, pues venga, aquí están los 20 contratos. Muchísimas gracias. Y el dinero. Y ahora vamos a contar aquí. En la bolsa efectivamente hay 12 piezas reales en diferentes denominaciones. Hay un montón de piezas. Hay literalmente 5 monedas de oro valiosísimas. Son 5 piezas reales literales. El resto está en piezas nobles y piezas comunes. Un tema marro. ¿Lo que viene siendo caballos pero lejos del pueblo o de Guamantilla? Claramente aquí no podéis quedaros ni 20 minutos más. Yo iría hacia Mulezorn. Quien quiera hacer una tirada de inteligencia para saber lo que es Mulezorn, puede hacerla. La Puri, la Kenia lo hace. Kenia tira la inteligencia. Allí podréis encontrar todo lo que queráis. De acuerdo. Una tirada de inteligencia era con el dado de 20. Dado de 20 más tu modificador de inteligencia, sí. 18 más 3 Bueno, conoces perfectamente la historia de Mulezorn. Es una ciudad que era antes parte del imperio de Andelz, que es un imperio feudal religioso que hay al sur. Toda esta zona en la que estáis, las tierras sin rey, hubo un tiempo que perteneció al imperio de Andelz. Y eso era un feudalismo autoritario total del cual toda esta área se libró y se convirtió en una zona un poco anártica. Y en Mulezorn fue la ciudad en la que surgió la chispa de esta revolución. Una mujer llamada Jane Mulezorn montó una revolución civil. Prácticamente se estalló la guerra civil en Mulezorn. Y entonces se pasó a llamar Mulezorn en honor a esta señora. Y se ha convertido un poco en el centro, en el corazón industrial de toda la zona. Todos los grandes gremios, desde Sastres hasta Zapateros, Herreros, todos tienen su gran fábrica. En Mulezorn es un lugar comercial, pero no de intercambio, sino de manufactura. Es una ciudad donde se hacen cosas. Marlon nos dice, en Mulezorn solo son un par de días de camino, quizás tres, si vais tranquilos. Y allí podréis equiparos con todo lo que necesitéis. Yo creo que sin más dilación y agradecimiento de mucho tu atención y los tratos que hemos hecho. Cuando volvamos por aquí podremos seguir haciendo si quieres algún trato, pero vamos con un poquito de prisa. Vale. Y la frontera. Tengo amigos en frontera que pueden ayudaros con esos papeles que tenéis. Ir a la... al corazón helado, una taberna que hay. La frontera está todavía más al norte de Mulezorn, ¿vale? Vale. Al tabernero del corazón helado decidle que traéis secretos para la matriarca. Secretos para la matriarca. Él entenderá, ¿no? Sí. Y saca una caja como de marfil muy bonita, muy fuera de lugar en esta cabaña tan ruinosa. La abre y se pone a coger, a revolver dentro. Oís un sonido clen, 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 como metálico. Y saca tres pequeñas cuentas, tres canitas, digamos. Una de hueso, una de un metal color teja, color naranja, y una de madera. Y os la da las tres. Y os dice, cuando alguien os pregunte por los secretos que traéis para la matriarca, dadle eso. Me acerco y las cojo. Gracias. En frontera encontraréis amigos más influyentes que yo, que os podrán ayudar. Marlon, pues ha sido un placer. Esperemos que te cuide el tabique, tío. Vale. El placer ha sido auténticamente mío. Y bienvenidos a la colmena. Gracias. No sabíamos que ya, pero vale. Vamos a ver si traicionamos a esos también. Vamos a ver si nos vamos a traicionarles. Nos vamos corriendo muy fuerte. Corriendo muy fuerte. Muy rápido. Al abrigo de la sol del mediodía, salís de descansar el río pintando antes de que llegue alguien de la vigilia. Hay que recoger al churumel. Ya, ya, guay. Le contáis las cosas de la cosa a senda y me dice, vamos, vamos, vamos. Me voy a desaparecer por aquí. De ninguna manera. Bueno, no os voy a hacer tirar para localizar Mulethorn porque lleváis a Moon. Voy, yo tengo a mi respeto. Mira el cielo y os lleva a Mulethorn. Y bueno, tenéis por delante un viaje de... Si salís a mediodía hoy, quizá lleguéis durante la mañana de dentro de tres días. ¿De acuerdo? Vamos a tener que hablar. Ahí tenemos que hablar, ¿eh? O sea, ya tenemos que... Ya va a haber que hablar. Podéis hablar lo que queráis y podemos plantearlo como queráis. Pero una cosa que sí tendremos que hacer es la afinidad de Colvin con su espada. Colvin has encontrado una espada que... Kenia te ha identificado y te ha explicado que si cuanto más entrenas con ella y más... Te acercas espiritualmente a ella, más poder te otorga. Cada día puedes gastar un punto de esfuerzo para... Espérate que mire exactamente qué es esta espada. Que me pierdo yo también. El daño que hacía también, si lo tienes por ahí... El daño era normal. Es un dado de 8 cortante. Vale. Daño de 8. Vale, el tema del entrenamiento con la espada... Y te voy a dar otro día más. Dos días más, porque la encontraste hace dos días y no habría ninguna razón para que Colvin no lo hiciera por la noche antes de irse a la cama. Descansando, ¿verdad? Va a hacer cinco tiradas. ¿Vale? De dado de... Dado de 20 más fuerza. O sea, es una tirada de atributo. Es un chequeo de fuerza. La dificultad de cada tirada es tu afinidad actual con la espada. Es decir, el primer día tu afinidad es 1. Y haces una tirada de fuerza con dificultad 1. Vale. Tira el dado. 13. 13 más 4 de fuerza es 17, que es más que 1. La afinidad sube a 2. Vale. El segundo día también lo superas porque tu fuerza es 4. Tres. Vale. El tercer día también lo superas porque tu fuerza es 4. 4. Y el quinto día... El mínimo es 1 más 4, 5. Con lo cual tienes afinidad 5 con tu espada. ¿Vale? Vale. Y atalaya blanca igual. Que no lo tenía yo por aquí apuntado. El escudo, ¿no? El escudo lo mismo. El escudo. Vale. O sea, afinidad. A partir de ahora sí que tendré que hacer la tirada para ver si supero cada momento la afinidad de cada uno de los dos. Eso es. Ojo. ¿Te voy a gastar un punto de esfuerzo con cada uno o con los dos? Un punto de esfuerzo con cada uno. Vale. Ojo. Puedes elegir no hacerlo porque en ningún momento puedes tener una afinidad total con todos tus objetos mágicos superior a 10 veces tu nivel. Vale. ¿Vale? En este caso 20. En este caso 20. Que sería 10 y 10 si lo vas haciendo al mismo tiempo. Vale. Si quieres centrarte más en la espada, por ejemplo, me lo dices y nos centramos más en la espada. ¿Y eso se puede hacer en cualquier momento? ¿Lo puedo hacer en un descanso? Lo puedo hacer en cualquier momento. Digamos que tardas una hora más o menos. Vale. Lo puedes hacer no durante un descanso, pero sí antes de un descanso. Normalmente por la noche. Cuando ya vais a acampar o lo que sea. ¿Vale? Vale. Ok. La ballesta de Moog no hace eso. La ballesta de Moog tiene sus capacidades. Ya en esto. ¿Alguien más? No. El amuleto mío se afina cuando se afina. Se afina cuando lo usas. Eso es. Vale. Pues listo. Pues vámonos. Tenéis un par de días sin ninguna distracción y sin ningún problema. El camino no es complicado. El camino sigue siendo la zona calurosa de Valdanar. Estáis muy cerca del desierto. Al otro lado de una cordillera que tenéis al este. Está el desierto del que viene Kenia. La tercera noche, sin embargo... ¿Vais a hacer guardia la tercera noche? Sí. Vamos a hacer guardia todas las noches. Me gustaría saber en qué orden. Como yo no hice guardia en la anterior, hago la primera. Vale. Yo voto porque hagamos guardia. Yo, en el último lugar, las últimas dos. Y Moon y Kenia, las dos primeras, porque son más pavilaicas. Para hacer cuentas de las cosas. Sí, pero... ¿Y si pasa algo? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo? A ver, va a pasar algo. La única pregunta es a quién le va a tocar. Yo ya sé en qué turno va a pasar algo. Y vosotros no. Entonces, definitivamente. Y por eso él manda en esto. Que conste y que quede en acta que Sendak lo estamos cuidando mucho y no hace turno de guardia. El niño está creciendo y el niño duerme. Hombre, el niño tiene que dormir para pegar el estirón. Eso está claro. No está claro. Y para recuperarse de todo lo suyo que todavía no estaba bien del todo. Primera Kenia, segunda Moon. Antes de esto habéis pasado dos noches de descanso normal. Con lo cual, si os parece, poneros la vida a tope y ya está. La vida, los puntos de volver, los puntos de esfuerzo. Yo ya las tenía. Todo a tope. Digo yo que como Kenia tiene muy mal despertar, le dejamos el primer turno. Boom, el segundo. Vale, yo de segundo. ¿Que yo tengo mal despertar? Uf, si tú supieras. ¿Pero qué dice el ogro este? Bueno, bueno, tranquilos. Ogro, ya empiezan los intuos raciales de fantasía. Pero si los dos somos elfos. Tranquila, Kenia. ¿No tienes un poquito del vino ese que tú tomas para relajarte? Perdona, pero para Kenia no eres un elfo del bosque. Puto mestizo. No un mestizo, pero sí de clase media. O sea... Vale. Es diferente. Sí, sí, sí. Ni mejor ni peor, ¿verdad? Diferente. Tiene amigos como yo. Máster, una cosita. Mira, antes dijiste que pongamos al máximo, yo no sé qué, y la verdad es que no lo escuché, se cortó el sonido. Todos los puntos de golpe, los puntos de esfuerzo y los puntos de poder, todo a tope lo tienes. Todo a tope, vale. Entiendo que son 18 puntos de golpe, 7 puntos de poder en tu caso. 7 de poder. Y 2 de esfuerzo. Vale. Vale. 2 de esfuerzo. ¿Cuál es tu clase de armadura, mamá? ¿Qué? ¿Cuál es tu clase de armadura? Menos 10. Ah, yo tengo una armadura. No, tienes una clase de armadura, que es un número que pone por ahí. Clase de armadura. O C-A. C-A. ¿Eh? C-A. Debajo de bonocomp. Arriba. 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 Tienes movimiento, tienes bonocomp. Lo siguiente. C-H. Sí. C-A. 11. 11. Lo entiendes bien por fin. Gracias. Guay. Vale, pues haz una tirada de sabiduría. Kenia. Mientras pasas la noche delante de nuestra hoguera. Dado de 20. ¿Qué? ¿Qué dado es? A mí hay que recordarme los dados. Yo no tengo mi cabeza para estas miniedades. Salvo las tiradas de daño, prácticamente todo es dado de 20 más algo. En este caso, dado de 20 más sabiduría. Vale, pues entonces es un 19 más 2. Ah, que se lo peta hoy. No se duerme. No se duerme. No se duerme. No se duerme. Kenia está delante de la hoguera y... Y se dedica a hacer trucos como el fuego. A manejarlo. A hacer figuras y malabarísimos de los suyos con ellos mientras mantiene la vista fija en el bosque. Durante tu turno no ocurre nada. Pero... Pero... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice... Estamos chevos. No ocurre nada. ¿A quién despiertas para el siguiente turno? A Moon habíamos quedado, ¿no? Sí. Vale. Moon, arribita guapa. Te va a tocar tontero. Yo saco mi... Yo mientras hago guardia le voy sacando brillo a mi espada. Tú tienes. Que me relaja mucho sacar mi espada y... La espada de factura élfica alucinante blanca con unas filigranas y unas runas en un color negro que casi, casi, casi a veces parece convertirse en blanco cuando le da el sol. Es un arma preciosa realmente. Que no sabe muy bien qué hace. Y por cierto, Moon ahora sabe que su amiga Kenia sabe identificar objetos mágicos. ¿Se te ocurre? Pues de verdad. Estás esta noche limpiando tu espada y dices... ¿Por qué no le he pedido a Kenia que le echen vistazo a esto? Pues estoy limpiando mi espada y... Es sabiduría, ¿no? Es sabiduría. Y yo se me ha ocurrido. Es 14. 15 menos 1. Vale. También sin contratiempos. El sueño esta vez. Llevas ya unos días con un ritmo más regular. Unos días sin pelear. Sin agotaros. Y también tienes un turno tranquilo mientras... Mientras la noche cerrada, prácticamente solamente... Interrumpida por el crepitar del fuego, te rodea con su calma. ¿Y a quién despiertas cuando terminas? Pues despierto a... Brion. 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 Arriba. Me convierto en murciélago. Ojo con convertirte en murciélago. Lo veo. Ojo con el murciélago. Allá tú acabarás en la habitación de... ¿Vas a hacer las cuatro horas que quedan? Sí. ¿Qué cojones? Un murciélago y te queda aquí. Vale. El máster ha dicho algo. Vale, pues tira sabiduría. Yo tengo de sabiduría... Espérate. Un 1 seguro. Un 14 más 2. Tengo más 2. He sacado un 8. Me lo como. 8 más 2, 10. Uy. Brion. ¿No lo ves venir, Brion? No. No. ¿Estás...? ¿Estás...? Poquitajín. ¿Qué crees tú que estás haciendo en ese momento? Estoy un poquito resfriado. Está resfriado. Entonces, estoy distraído... No, a ver, me he distraído con el tema del bosque. Porque me gusta mucho y a lo mejor ha pasado cualquier bicho y me he quedado en murciélago mirando el bicho. Es una zona vallera esta. Es una zona que es calurosa, pero está a la sombra, al abrigo de la cordillera al este. Yo también te digo una cosa. Yo veo musgo y me quedo mirando. Sí, sí, sí. Es que me encanta el musgo. Vale. Pues... Un momentito. Sí, 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 sí. La flecha aquí. La flecha. Sí, a veces aquí. Un segundo, que ya tengo que empezar a organizarme de otra forma. Trece contra tu clase de armadura. Once. ¿Qué? Once clases de armadura. Tu clase de armadura no es once, Eduardo. Esa era la de Kenny, es verdad, yo estoy más para arriba. Quien es tu ficha. Quince barra diecisiete. Vale. No, entendemos que ahora mismo no llevas el escudo puesto, ¿verdad? No, 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 llevo quince. Vale. Quince. Los... La flecha no te da, pero la ves pasar. Tus reflejos, intuitivamente te dan. La flecha pasa por delante de ti y tiro iniciativa. Tiro iniciativa y grito como una perra gorda. En tu turno cuando llegue. ¿Qué grito? He visto una flecha pasarme por delante. Iniciativa, dos. Vas a tardar en gritar un poquito. Ha sido así. Oh, Dios mío. Una flecha. Que no haga guardia el bárbaro, decían. Dos más destreza. Estaremos atentos, decían. Dos más destreza o dos? ¿Perdón? Dos más destreza o dos? No, dos más destreza. Solucionar algo de verdad. Sí, yo destreza tengo tres. Más tres, tengo un cinco. Evita el crítico. Evita el crítico. No muero ahora. Me muero ahora. Cinco, de total cinco. Vale. Le toca al malo. Le toca al malo, de nuevo. Que lo hubiera imaginado. Todavía no lo ves. Pero sabes dónde ha metido la flecha. Ha metido algún lugar a tu derecha. Tú tienes la... Bueno, lo podemos ver. Coño. Os traigo aquí ya. Está bien. Ya tenemos mapa. El mapa, el mapa, el mapa. Estoy muy perdida en rol 20. No sé qué pasa. ¿Han cambiado algo en rol 20? No, normalmente el problema es que cuando empiezas tienes el zoom puesto. Quitalo. Veo un zombie. Ah, vale, ya. Launch game. No, que nunca me meto en... No, que nunca das a launch game. ¿A launch game? Ahora. Vale. Una flecha... Otra... Una segunda flecha va hacia ti. Briand. Y esto es un 18. Madre mía. Entiendo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Me convierto en... En cadáver. Antes de convertirte en nada, recibes 5 puntos de tu daño perforante. Ah, perforante. Con una flecha que te entra en el muslo derecho. Ah, inmediatamente. Y giras intuitivamente. Y ahora sí, lo ves. No lo ves realmente, pero ves. Lo que parecen dos ojos rojos brillantes a unos 20 metros al fondo entre los árboles. Vale. Perdón, perdón. Y se mueve hacia ti, además. Si tiene los ojos rojos, tiene un sueño hasta sus viejos. Sí. Y es tu turno. Y es mi turno. Grito como una perra que se mea. Ah. Y espérate que me encuentre, que estoy aquí. Esa es la palabra clave que habéis acordado para cuando hay una emergencia de noche. Cuando hay una emergencia. En la Corea. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasa? Hemos tenido tiempo para tener conversaciones sobre eso. No, a ver. Yo soy indruida. Yo soy todo instinto. ¡Bah! Ya está. Hablar o gritar. Hablar o gritar de una instrucción es una acción gratuita. Con lo cual, todos os despertáis. Cuando Brion haya actuado y cuando el monstruo haya actuado, tiráis en el que va. ¿De acuerdo? Vale. Voy a decir lo que diría. Sí, claro. Claro. Hay al menos un arquero. Vale. No te sé el matiz. Estoy dando pista. Tu turno. Tu turno de todas formas. Me vengo aquí. Y yo pues lo que voy a hacer va a ser... ¿Este quién es? Espérate que yo vea. ¿Yo me moví a cuánto? Te puedes mover hasta 12 metros, que son 6 casillas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Total ya, fueron lost. Fueron lost de River. Ahí me dio. La mitad de 2 casillas. Este sí, este sí, un poco en medio, pero bueno. Así. Pues es esta porque me muevo en diagonal. De aquí paso aquí. ¿Vale? El aquí previo no lo hemos visto, pero sí. Ahí llegas perfectamente. Me da igual donde le pude. Y... Espera, espera, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ha llegado justo porque el madurral ese con un muro es terreno difícil, ¿vale? Lo digo para cuando venga los demás. Yo tengo los shuriken, ¿eran lo que yo tenía? Los shurikens los tiene... Los tenía Kenia. Los tenía Kenia. ¿El qué tengo yo? Los shurikens de plata. Que hacen daño radiante y de luz. Y cortante a la vez. Pues le tiro mi jabalín. Le tiras una jabalina. Vale. Le tiro mi jabalín. O da la caña. Los shurikens, Dios mío, ¿qué es eso? Ella revisa sus papeles como diciendo que alguien me tiene que haber apuntado esto que me dice. No lo he apuntado. Eso está en el cuaderno, no existe. Un 15. Shuriken, shuriken. Un 15. Busca por la S. Una jabalín. Es una lanza. Es arrojadiza y por lo tanto va con destreza. No, es una lanza. Ah, vale, es una lanza. Vale, vale. Es una lanza. Si tiene la palabra clave sutil, puedes tirarla con destreza. No, no tiene sutil. Le echa arrojadiza y versátil. Y como se la he lanzado... Vale, tienes que usar fuerzas. 15 más fuerza, más uno, 16. Esa es la comp. Le das. Ah, los shuriken. 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 Que eso es el surini. Claro. El surigen y el suahili. Se come con arroz y alguita. Hace el daño de la lanza, anda. El daño de la lanza, perdón. Por cierto, con la lanza tienes que haber sumado la fuerza y la competencia porque eres competente con lanzas. Igual le doy más. Le das más fuerte, pero para irnos acostumbrando. Vale. No, pero yo no soy competente en fuerzas, soy en constitución. Eres competente con las armas. Es verdad. Eres competente con las lanzas. Es verdad, tienes razón. Daño un dado de 8, no. Un dado de 6 más 1. Un dado de 6. 4 más 1 o 5. Muy bien. 5 más 2. Un daño de la lanza. No es gran cosa, pero parece que le golpea el suelo. La criatura gruñe y ahora la puedes ver un poco mejor. Parece una persona normal, con un arco y un carcaj, pero con los ojos azules, o sea, los ojos rojos brillando en la oscuridad y una especie de mancha oscura en la ropa. Este es un escorpión de esos. Me toca. Se va a... Tira el arco a un lado. Se acerca a ti. Saca... Se me está cortando todo. Se está cortando todo el rato, perdón. A mí un poco. Pero es él. A mí desde el principio, pero bien. Vale, guay. Se acerca a ti, saca una espada larga de una empuñadura, tira el arco al suelo y te ataca con ella. Esto es un 15. Pues 15 es mi armadura. Y te hace un segundo ataque. Ah, otro. Y esto es un 12. Pues te jodes. Entiendo el primero o el segundo. Vale, pues recibes, 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 recibes. ¿Dónde están mis dados? Se me cae en los otros. Recibes. Tres puntos de daño cortante. Tres. Y veneno también. Y ya está. Y ahora, los demás, tiran iniciativas. Iniciativa. 16. 13. Por fin he encontrado una forma de controlar la iniciativa que me funcione. ¿Cuál de ahí? 12. Al menos, sí. Al menos, sí. Al menos, sí. Voy. 17. Bueno, 12 más 2, 14. Tengo yo. Vale. Ah, espérate. Que había que sumarle. Ah, no es cierto. Ah, el de la destreza. Ah, entonces yo he dicho 16 más 3, 19, perdón. Y senda 17 más lo que se tenga que sumar. Más 0. Vale. Vale. Oye, Brión. ¿Tú has dicho que eres competente en Constitución? Sí. Arregla, pues, de mon lo suyo, Killo. No te metas en Jardine, mamá. Estamos en directo. Estamos en directo. Colvain, te toca. ¿Yo? Sí. Pues nada, vamos a ver el mapa, el mapa. Al menos, al menos. Yo llego a ese tipo, ¿verdad? Porque si hago así, uno, dos. En diagonal puedo, ¿no? En diagonal puedes. Y tened en cuenta que los arbustos cuestan dos casillas cada uno, ¿vale? Los arbustos, si paso por uno, y su casilla. Eso es. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y me puedo poner aquí. Perfectamente. Vale. Tened en cuenta que no he visto el movimiento tal y como lo has ido haciendo porque seguís arrastrando, pero bueno. Pero bueno, más o menos. Que estás a la distancia. Sí, sí. Se calcula fácil. Vale. Sí, en diagonal llega B perfectamente. Vale, pues le meto con la, ¿cómo se llamaba la fada mágica esta? ¿Juramento arcano? Juramento arcano. Vale. Esto se olvida nada. ¿Quieres hacer furia? A ver. ¿Este tío viene solo? ¿Es una acción? Nada, que va. Guárdate la fuga. Guárdate la fuga. Vale. No lo hago de momento. Da igual. Venga, va. Un cuatro. Bien. Un cuatro más cuatro. No le das. No le vas a dar. No es la vida. Estás entrenando con la espada, pero todavía es complejo. También tienes sueño. Tienes las alegañas en los ojos. No le das. Y le toca a... Kenia. Kenia. ¿Hola? Kenia, que te toque a ti. ¿Hola? Sí. Ah, es que se me corta el sonido a veces. Está muy bien, se corta de vez en cuando. Me corto yo. Me toca a mí. Sí. Tengo que hacer algo, claramente. Si no, tampoco. Te puedes ir despertando, si eso. Todos te conocemos ya. Obligada no estás. Puedes decirme que quiero acostar. Pero están aquí estas dos criaturas inútiles que habrá que echarles una mano. Gracias, te queremos, Kenia. Igualmente. Si ves que tal, que si no, no pasa. Me voy a poner uno, dos, tres. Además, tú sin menearte de ahí llegas lejos con los poderes. Cinco, seis. Me voy a acercar, patinar mejor. Bueno. Me quedo ahí. Muy bien. Y ahora, los shurigenses estos. Sí. Está claro, eso es bueno. Dice que cortan... Que cortan... Le tiran guasado. Su daño es simultáneamente considerado cortante de luz y místico. ¿Y eso hace mucha pupa o estos bichos se van a reír de mí? No lo sabes. Ajá. El daño... El daño es el mismo que el de una daga. Solo que este arma es de plata. Y... Ya le digo. Sí, eso es el de canto. Ha sido bueno. Admito que ha sido bueno. Ay, perdón. ¿Ves? Y a mí que se me corta el sonido no me he enterado. Que... Que el shuriken es... Los shuriken son como dagas. Hacen el mismo daño con una daga. ¿Vale? Solo que estos son mágicos. No sé, porque también podría... ¡Tú fuera! También podría lanzarle un conjuro. Y también puedes... Y... Ojo. Los shuriken puedes tirar dos en un turno. Porque se consideran más ligeras. ¿Vale? Sí. Así que si quieres... Bueno, pues... Voy a tirarle dos. Aunque... Probadlo. Hoy no tengo mal día con los dados. Vale. No, ya está. ¿Vale qué te sale? Vamos. Uno normal y otro con agar agar. 17. Eso, le da. Y el otro. Tira ya el otro. ¿Cuál? El otro shuriken. El dado de 20 también. Ah. 17. 15. Kenia lanza los dos shurikens. Y los dos se clavan en el pecho de la criatura. Y... Los que estáis cerca. Colvin y... Y... Brion. ¿Veis? Que es donde... La lanza de Colvin... Le hizo un rasguño, pero... Saltó enseguida. Estas armas se clavan. Y... Parece tener un cierto efecto... Como si una pequeña luz... Se extendiera a lo largo del cuerpo en el lugar en el que las heridas. En el que los shuriken se golpean. ¿Tira el daño, madre? Es... Creo que un dado de 4 más tu destreza. Un dado de 4 más mi destreza. Cada uno. Cada shuriken. Tres más uno. Ajá. Y... Cuatro más uno. Este palma. Chuchu. Lo veis que... Ruge muy enfadado. Eh... Brion, ¿qué toca otra vez? ¿Y Mung? ¿Yo no puedo? ¿Y senda? Por cómo ha... Por el momento en que se han despertado... La efectiva que han sacado está todo controlada. No os preocupéis. Saco mi cimitarra y mi escudo... Y le andiño con la cimitarra. Ajá. Le andiño. Y le hago un 7. O sea, que le andiño poco. No le andiño. ¿Te tiene con la espada? ¿Te quieres mover o hacer algo más? ¿Con tu acción bonus? ¿Quieres irte a llorar a un rincón? Me convierto en pantera. No, paso. Puedes convertirlo en criatura si quieres. ¿No? No. Vale. Estoy bien. Bueno. Bueno, vale. Yo... Hemos dicho que es de noche. Sí, claro. Estamos de noche. Vale. Yo cojo el arco... Y me coloco... ¿Ahí? Ajá. ¿Si disparo aquí le doy a Kenia? No, en principio... No, no. Ten en cuenta que... Cada casilla es 2 metros por 2 metros. Y no las ocupáis entera. No es el lugar que ocupas, sino el que controlas. Vale, vale. Siempre hay espacio para que un aliado pase. Vale. Desde ahí estoy a distancia de... Vamos, que tiro con el arco... Desde el otro lado del mapa también. Desde el otro lado también tiraban. Sí, vale, vale. Bueno, me quedo aquí. Un poco en la retaguardia. Tienes ahora un alcance loquísimo. ¿Con la ballesta o con el arco vas a disparar? Vale, no. Lo voy a tirar con la ballesta. Sí, con la ballesta. Lo vamos a freír a magia. Venga. Y ahora saco un 2. Vale. 9. Más... ¿Qué tenía que sumarle yo? La competencia y la destreza. La destreza. 9 más 3. 12. ¿Y competencia? 2. 14. Espera, espera, ¿qué? Sí. Tú eres competente con... Ah, no, no, vale, vale, no. Vale, el dado más 5. Vale, ya te he entendido. Sí, no. 14. Vale, vale. 14 le da. Vale. Y la ballesta es un dado de 8. Ay. No, no, la ballesta de la moon. Sí, para que yo saquear un 2. Un dado de 8. Un dado de 8 más 3 hace, ¿vale? Correcto. Mi jabalina hace un dado de 6. Y yo saco un 2 y le hago 5. 2 más 3 es 5. Y eso es daño... Es daño mágico o normal, ¿no? Define daño mágico o anormal. O sea, daño mágico o anormal. Puede ser mágico sagrado o mágico. Claro, no es de luz, ni es radiante, ni es de plata. No, no, no. Tú me dijiste que es daño mágico. No, me dijiste que no tenía ninguna otra... Vale, vale. Bueno, también le da celo, pero parece que no se inmuta la criatura. Yo me he dejado sus mueras. Este va a ser un zombi o algo. ¿Algo más? ¿Algún movimiento más? No, me quedo ahí. Vale, me toca senda. Que... Va a... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Se esconde aquí detrás. Saca la cabeza por detrás del murete. Con su ballesta de mano, dispara a la criatura. No le da ni de lejos. Y se agacha otra vez. Y le toca a... ¿Qué? El bicho. La criatura. La criatura... Dejadme que vea lo que va a hacer. Colvay no ha jugado este turno. Sí. Vale. Con la espada, ataca a Colvay. No, a Abrion. Claro. Se me dio muerto ya. 15. Que no. ¿No? Sí. Sí. 15 está bien. Uh, esta va a doler. 9 puntos de daño cortante. Ojo. Tengo que un segundo que yo vea mis puntos... Había recuperado los puntos a tope, tío. Tengo 29. ¿9 de qué tipo? Cortante. Antes te hizo 5. Lo has contado. Antes te hizo 5 perforantes, 3 cortantes y ahora 9 cortantes. Y después de clavarte la espada, se gira hacia Colvay y hace... Y le da... Y te va a intentar agarrar con una mano. 9. Tú no sabes lo que te va a hacer, hermano. 9 es menos que tu clase de armadura. Con la mano. Le apartas la mano al ser este. Y ahora que lo tienes cerca y se ha acercado a ti, te das cuenta de que la mancha oscura que tiene en el pecho es sangre que sale de una herida que tiene abierta en el cuello. ¡Hijo puta! ¡El puto mago! ¡La madre que parió al puto mago! Y sus ojos rojos enloquecidos se siguen fijando en ti. ¡Qué fuerte! Colvay te toca. Vale. ¿Puedo hacer un intento de decapitarle o algo así? No existe la decapitación directa. La decapitación, vale. Pues venga, le ataco. Intentas decapitarle con la espada. Si te sale un 21, sí. Es un 1. Hoy tenemos ese día. Podría decir otra cosa, pero es un 1. ¿Me va a dar a mí? Me lo llevo yo, no te preocupes. Ese es daño, no sabes cómo. O sea, la cruz de la espada te hace rozadura y es como muy incómodo ahí. ¡Una bojilla! Tiene una bojilla. Una bojilla. Qué desastre, Vach. Es terrible. Lo mío con la triada. Muy mal. Kenia. Al menos que te quieras mover, Colvin, perdón. No, me quedo ahí. Te recuerdo que tienes una habilidad que te permite hacer ataques. Es verdad, sí. ¿Cómo era? Reservar. Ataque... Nunca me sabe. Temerario. Temerario. Te da ventaja al primer ataque de tu turno y te dejan... Y te da desventaja a los malos el resto del turno, ¿vale? Y eso lo puedo hacer al principio de mi turno. O al final. Sí, en todos los turnos que tú quieras, me dices, quiero que este sea temerario. Vale. Antes de atacar. Antes de atacar con ventajas, ¿vale? Kenia, dispara. Vale. Pero mientras sigas sacando uno, no es igual temerario que normal. No puedo... Eso es existencia temeraria. No puedo decir nada. No es mi turno y no puedo ir atacada en voz alta. Yo soy esta, ¿no? Tú eres la amarilla. Yo soy esta. El icono amarillo. Sí. Bueno, pues... Yo creo que... Yo creo que voy a echarle un conjuro malo que lo quite de en medio. Un conjuro de los tuyos ahí, chungos. Sí. Venga. El de... El toque gélido este. El toque gélido, vale. Madre, es algo santo. ¿Ves? Yo creo que le voy a atacar con el toque gélido. Sí, venga. ¿Cómo es el toque gélido? Tenías que hacer una tirada... El toque gélido... Eh... Nivel 2... Nivel 1. Un dado de 6. A ver, lo puedes tirar... Lo puedes tirar... No, no lo puedes tirar a nivel... Al matrimiento. Correcto. Vale. Haz una tirada de ataque a distancia. O sea, un dado de 20 más tu... El dado de 20 más la... Inteligencia y competencia. La inteligencia. La inteligencia y la... Competencia que es más 2. Yo la competencia no la tengo. A ver. Saco un 14. Perfectamente. Inteligencia más 3. Más 2. Más 9. Más 2 de competencia. Vale. El hechizo de negromancia aparece en tus manos. Va directamente hacia el enemigo. Tíralo un dado de 6. Un dado de 6. 5. Le das y notas como parte del conjuro se disipa. Parte le da, parte parece que no tiene mucho impacto en él. ¿Te quieres mover o hacer algo más? No, me voy a quedar ahí porque es que... Si no, no vamos a acabar con él nunca. Briom. Yo a la vez que intento lanzar el conjuro y inmovilizar personas, una criatura humanoide de un máximo de 24 metros que falla una salvación de voluntad, queda en estado paralizado durante un minuto. Mientras hago todo eso, digo... Miradlo bien. A ver si alguien le encuentra a un Argosungo. Punto de pie. ¿Qué haría? ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Por lo que se me viene. Vale. Me has dicho que hay una tirada de salvación de... De... Una salvación de voluntad. Salvación de voluntad contra tu dificultad, que tendría que ser... ¿Estará por ahí apuntada? Mi dificultad es... Tendría que ser 8... Más de una podríamos encontrar. 8 más sabiduría, más competencia. Sabiduría... 14 más 2. Vale. Sería 10, 12. Competencia... 2. Soy competido. Falla miserablemente. Que se joda. ¿Se queda como paralizado? Paralizado durante un minuto. Wow. Puede repetir la tirada de salvación de cada uno de sus turnos. Al final de cada uno de sus turnos. Las criaturas féricas, que a lo mejor es una criatura férica... No es férica. Tiene el trajado de salvación. Vale. ¿Puedo potenciar ese conjuro? Sí, perdón. Puedo potenciar el conjuro, pero no lo he hecho. Vale. ¿Y? 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 Es como... Se queda quieta con la espada en alto de esta criatura. Parece que está peleando por mover sus músculos, pero... Brion le tiene con un conjuro bloqueado. A partir de ahora, todos los ataques de cualquier tipo tienen ventaja. Y todos los ataques cuerpo a cuerpo que le den se consideran críticos y hacen el doble de daño. ¿Vale? Vale. Ahora se va a sacar uno. Ahora se va a sacar uno. Seguro. No lo dude. Vamos. Vamos. Pssst. Bueno, es que toca. Esto es una duda que te pregunto siempre. Para cambiar de arma tengo que gastar el turno, ¿no? Si quiero guardar la ballesta y coger la espada... Si quieres guardar la ballesta con cuidado es una acción. Si quieres soltar la ballesta y sacar tu espada es gratis. ¿Yo tirando la ballesta por ahí? Como si no fuera una ballesta mágica. Como si no fuera una ballesta mágica super valiosa, ¿verdad? La maltrata totalmente. Me la tenía que haber quedado. La verdad es que no la trato con cariño. Es que yo con la espada de cerca le podría hacer un... No te preocupes. Tenemos tiempo. Estoy bien. Podemos hacer unas consideraciones al respecto. Ponerme un café. Vale, pues le disparo con la ballesta que ni tengo que cargarla ni nada. Le doy al botón. Al no ser un ataque cuerpo a cuerpo no se va a considerar crítico, ¿vale? Tienes ventaja. Ya, pero es que si no tendría que cambiar de arma y al final iba a perder... Pero si no lo pierdo ahora, la pierdo después. No sé. Estoy pensando, ¿eh? No pierdes nada realmente por cambiar de arma. Pues no me has dicho que se considera que gasto el turno en eso. Si no la tiras. Una acción. O sea, si... Claro. Si la quieres guardar... Me da penita tirarla, en verdad. Si te da pena tirarla es que algo estoy haciendo bien como director. Y si la quieres guardar y sacar la espada, efectivamente no puedes atacar en el turno. ¿Pierdo el turno por eso? No. Vale. No, pero ahí hay gente cerca que le va a dar caña. Un momento, un momento. Yo creo que Noelia debería entender que es un minuto. Que en un minuto... ¿Cuánto dura un turno? Un turno son unos seis segundos de tiempo. No me va a dar tiempo a jugar. ¿Me da tiempo a jugar otra vez? ¿Mientras está congelado? Es la pregunta. Ah, no. Me pregunto yo a mí mismo. En principio, la tiradura se va a tirar diez rondas enteras para alisar. Tirándoselo a hacer. Pero al final de cada uno de sus turnos, si saco con su modificador de voluntad, que no sabéis cuál es, doce o más en el dado de veinte, queda libre del efecto. Y vuelve a tirar. Ah, claro. En cualquier momento puede liberarse si saca la tirada que tiene que... Eso es. En su turno. En su turno. En su turno. Antes vais a ir casi todos. Entonces, nosotros somos cinco. No, pero no me da tiempo a jugar otra vez. No, de hecho, te toca a ti, luego a Senda y luego al bicho. Este turno lo va a perder porque está realizado hasta el final de su turno. Y después es uno, dos, tres, cuatro. O sea, si juego. Si quisieras guardarla y sacar la espada, todavía dentro de una vuelta te quedaría un ataque gratis antes de que la ganara. No, pero ahí hay gente cerca que le puede hacer daño. Le voy a tirar con la ballesta. Desde aquí. ¿Vale? Recargas, disparas. Que si es segundo más largo. Ventaja, vale. Doce. Doce más cinco, 17. Tira otra vez para ver... Te quedas el... La ventaja es tirar dos veces y quedarte el mejor resultado. Aunque 17 claramente le da tirar otra vez por si sale un crítico. Ah, bueno, vale. Que tiro en ventaja. Eso no me había dado cuenta. No os interesa lo que he sacado en la segunda tirada. Tira el daño de tu arco, de tu ballesta. Dado de ocho. Siete. Más tres. Diez, eh. Diez points. Diez points. Vale. La flecha se clava y parece que esta vez sí que hace algo de daño. Le cuesta... Os cuesta hacerle daño a esta criatura. No sabéis muy bien por qué, pero... Pero a esta vez sí que parece que... Aunque está quieta, bloqueada, no... No es nada. Senda. ¿Te quieres mover? Perdón. Vamos a ver. La flecha de Senda debería actualizarla en algún momento, ¿no os parece? Sería una buena idea. Me voy a quedar ahí. Es que no voy a joder. Senda rodea el matojo este. Pasa por al lado, como una exhalación a toda velocidad, por al lado de Colvin. Se coloca junto a la criatura, saca su daga y se la clava en la espalda. Tiene ventaja. Tiene ventaja Senda con esto. Y no le da... Ni siquiera... He sacado un 9 y un 4 en ventaja. Senda tropieza. Tropieza, se levanta y realmente ve a la criatura y le da miedo. Este halo mágico que ahora tiene como el hechizo de Brion. Parece ser un muerto viviente. Senda es muy joven. Le toca al tumulario. Que no hace nada porque está... Pero intenta librarse del efecto de la parálisis. Saca un 19 natural. Así que está otra vez... El efecto se le pasa. Te mira a Brion muy enfadado. Y volvemos a... Para enfadado. Para enfadado. Colvin. Pues nada. ¿Dónde está este hombre? Pues le doy, claro. Le voy a tirar y le voy a dar. Escúchame, si hago... Claro, ahora voy a hacer temerario porque ya no está inmovilizado. Ahora mismo no está inmovilizado. ¿Quieres entrar en furia? Pues sí, ya que estamos... Entras en furia y haces daño adicional. ¿Te acuerdas? Sí. En furia temeraria ya. O sea... En furia temeraria. Diego, esto es un caso de una urgencia. ¿Vale? Esto es una urgencia. Voy a sacar un 1, pero torre chulón. ¿Sabes? Todo preparado. Vale, a ver. Entras en furia... Con toda furia. Entras en furia y... Pero todo en la línea. Todo en la línea. ¡Ah! ¡Uno! Entras en furia, así que haces más 2 de daño. Y haces un ataque temerario, así que tienes ventaja. ¿Vale? Vale. O sea... ¡15! ¡Toma! Bueno... Vale. Más el modificador de fuerza, ¿no? Sí, que es 4. Más 4, 19. Más 2 de la competencia. Más 2 de la competencia. Tira otra vez por si... Eso da claramente, pero tira otra vez por si sacas un crítico. ¡19! ¡Ish! Casi. Vale, pues tira el daño de la espada. Un dado de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De 8, ¿no? El Jornel Carcano... Creo que sí. Jornel Carcano un dado de 8 cortante, sí. 2. Más fuerza 4, 6. Madre, creo para que... 6, sí. Vale. Está empezando a parecer que los ataques le van cansando a la criatura. ¿Te quieres mover o hacer algo más? Eh... No, realmente no. Kenia, tu turno. Ay, de verdad. ¿Para qué me he levantado? ¿Para qué me he levantado? De verdad. Bueno, está... Parece que va peorcito, ¿no? Parece que va peor, sí. Si le he hecho unos churiguenes de esos... Igual le hago daño. Igual le hago daño. Los churiguenes... Te quedan 2, son 4. Le has tirado ya 2, tienes otros 2. Sí. Yo te digo, cuando yo les vi de impactar, hicieran daño. A ver, vamos allá. ¿Dado de 20? Sí. Es este, no sé. Más tu destreza, que es más... 1. 18. Eso le da. Más 2. Eso le da. ¿Y el otro? ¿Churiguen? ¿Y el otro churiguen? 13. Más 2, 15. Más 2 de destreza, más 2 de competencia, 17. También le da. Vale, pues es un dado de 4 más destreza cada uno. El de... Hay un momento que el de 4... Ah, está aquí. ¿Tu destreza es cuánto? Perdóname. Mi destreza es más 1. Vale. 4. 4 más 1, 5. Vale. Y el otro... 2. Joder, te quejarás. Vale. De nuevo... Empieza a estar muy enfadado. Tienen los 4 shurikens clavados. Y veis como los dos primeros están emanando una especie de vapor plateado. Muy extraño. Quemando su carne. ¿Quieres hacer algo más, querida? Moverte. No, me voy a quedar. Vamos ahí. Pues utilizo un procuro que se llama Hoja Flamígera. Un cimitarra de fuego. Con una acción de bonus invoco en mi mano una cimitarra. Suelto mi cimitarra. Vale. Por cierto. ¿Puedo soltar el escudo? No, suelto el escudo y la endiño con las dos cimitarras. Soltar el escudo, argumentablemente, podría ser de por sí una acción bonus. Y entonces no te quedaría acción bonus para invocar la cimitarra de fuego. Vale. Suelto la cimitarra normal. Puso la acción de bonus para invocar la cimitarra Flamígera. Aparece la espada de fuego en la mano de Frión, que ya habéis visto en alguna ocasión. Usa tu atributo de lanzamiento de conjuros para atacar. O sea, que atacas con sabiduría en vez de con destreza. ¿Es? Sabiduría. ¿Perdón? Que tu atributo de conjuros es sabiduría. Sabiduría. Pues he sacado un 8. 8 más sabiduría. Estoy en ventaja, ¿no? Estoy en ventaja. ¿En ventaja ahora por qué? No, porque... Porque estoy... Estoy... Ah, no, es verdad. Ya no está paralizado. Son 8 más 2. Más 2 más 2. Más competencia. Eh, no. La criatura se aparta del fuego. Le pasa por delante, pero ves en sus ojos un cierto miedo. A esa espada de fuego tuya. Pues dura 10 minutos. Bum, te toca. Vale, le voy a disparar otra vez con la ballesta. No sé si sabes de dónde mismo estoy. ¿Este qué clase de ser es, por favor? Estoy en... ¿Puedo tirar dos veces? No estás en ventaja ahora mismo, ¿no? No, ¿verdad? La ventaja es una cosa muy poderosa que Brion se encargará de otorgar a otros malos en alguna otra ocasión. Vale, vale. No, pero es que he sacado un 1. Ha sacado un 1, ¿verdad? O sea... Otro pirote que se va, algo a lo que ya os estáis acostumbrando. Senda... Es que el otro le ha dado, ¿eh? De verdad. Los otros le han dado. Senda coge aire. Fletetando. Pobre. Y esta vez sí le clava el arma a la criatura. Y va a hacer un dado de 4. ¿Dónde tengo un dado de 4? Ah, no tengo dados de 4. ¿Por qué no tengo dados de 4? Son súper útiles. Cuando tienes armas que tiramos por él. ¿Alguien? Yo no. A ver, tiro yo. Por favor, no. Tengo, tengo, tengo. ¿Quién? La criatura grita... Cuando Senda le clava el puñal en la espalda y lo saca. Y se aparta un poquito intuitivamente. Se echa hacia atrás. Y la criatura aprovecha el despiste para intentar atacarle con la espada. Hace un ataque de oportunidad contra Senda. Le da con la espada. Y le hace. Joder, bicho, macho. Joder, quillo. 7 puntos de daño a Senda. Joder. Madre mía. Pero este tipo de posibilidades es imposible. Porque yo no puedo tirar cuando me atacan contra Senda. Esto no puede ser. Si podéis. Cuando alguien se aleja de vosotros. De vuestro ataque. De vuestro alcance cuerpo a cuerpo. Tenéis un ataque de oportunidad. Así fue como, por ejemplo, Brion mató a los primeros suercos a los que se enfrentasteis. En el campamento. Vale. No os preocupéis que os doy estas oportunidades. Senda se aparta con un tajo ahora al lado de la clavícula y le toca a la criatura. Que, de nuevo, Colvain te echa mano. Intenta alcanzarte. Algo me quiere hacer, el hijo puta. ¿15 contra tu clase de armadura? Pues mira, tengo 14 para y 16. Lo cual no sé qué significa. Estás con el escudo ahora mismo, ¿no? ¿Estás con el escudo? No te da. De nuevo, con el escudo, apartas la mano de la criatura. Que te ataca con la espada también. ¿Un tema? Sí. Desde que Senda empezó a atacar hasta que le ha echado mano a Colvain no me he enterado de nada. Vale. Después de intentar atacarte, la apartas con el escudo, te intenta dar con la espada, pero tú estás alerta, usas la tuya, clink, detienes el ataque también. Y... Me parece... No, se va a quedar peleando. Sí, se va a quedar peleando. Se queda ahí, Colvain, te toca. Bueno, pues a ver si ahora... Vamos a sacar otro. Ay, técnicamente se me ha olvidado hacer la ventaja contra ti, pero bueno, el ataque temerario. ¿El qué? ¿La qué? Se me ha olvidado que él atacaba en ventaja, pero bueno, ya lo dejamos pasar. ¿Cómo me digas? No, no, sigue, sigue, sigue. Yo he tirado antes de que te digas esto y he sacado un 2. ¿Podrías tirar con ventaja? Has hablado y has dicho otra cosa, voy a tirar otra vez. No, no. ¿Hacerlo temerario? ¿Tirar otra vez? Es... Sí, venga. Venga, tira. Ya, que fueron los... Ya. 15. Son dados como... ¿Quieres hacer tu meru grande? Por un euro más. Vale, tira el daño de tu espada. El juramento arcano. A ver... Venga, hombre, por Dios. Uno. Bueno, bueno, por lo menos le has dado, tío. Más tu fuerza. Ruina, pisa. Más tu fuerza. Más tu fuerza. Uno más cuatro. 5. ¿Cómo quieres que muera? Lo estamos... Lo estamos luchando. ¿Cómo quieres que se muera? Sí. Lo estamos luchando ahí. Decapitándolo, macho. Somos peores matando que el cordobés, eh. La criatura se ha fijado en ti en un último intento desesperado por vencer. Te ha echado la mano. Se lo has apartado con el escudo. Cuando te ha atacado con la espada, le has golpeado con la tuya abriéndole la guardia y en el momento en el que se ha quedado así, con una estocada firme, le separas la cabeza del cuerpo, sale disparada, cae en el suelo y por un momento se queda así, la boca se mueve y los ojos rojos que brillaban en la oscuridad se apagan. ¿Y su cuerpo sigue en pie o algo? ¡Necesitamos más detalles! Se queda de pie en un momento, de hecho, y ¡pum! Finalmente se derriba. Ah, madre mía. Y la venganza de los que os queríais que os iba a salir gratis ya ha finalizado. ¡Madre mía!